Cuando estuve en Samaná, yo comí de todo un poco Lo primero que me dieron fue yautea y pecao con coco Y al otro día pensé, que cometí un disparate La noche me la pasé, fregando todos los trates Cuando estuve en Samaná, yo comí de todo un poco Lo primero que me dieron fue yautea y pecao con coco Y al otro día pensé, que cometí un disparate La noche me la pasé, fregando todos los trates Pecao con coco no quiero más, que me empujo casi al matar Pecaito que sea crucito, yo te aseguro no como más Pecao con coco no quiero más, que me empujo casi al matar Ay, no quiero mambo ni bujalú, ese pecaito tampoco como tú Pecao con coco no quiero más, que me empujo casi al matar Ay, soy un sonero con mucho gusto Que no miro pa' atrás ni pa' coger el impulso Pecao con coco no quiero más, que me empujo casi al matar Pecano, pecao con coco no quiero más, que me empujo casi al matar Pecao con coco no quiero más, que me empujo casi al matar Con coco no quiero más, porque me estuvo casi al matar Hay ni un pecaíto que sea crucito, yo te aseguro no como más Pecao con coco no quiero más, porque me estuvo casi al matar Ese pecaíto de Samaná, a mí me estuvo casi al matar Pecao con coco yo no quiero más, porque me estuvo casi al matar Ven y baila mi guaguancó, ese pecaíto no lo como yo Pecao con coco no quiero más, porque me estuvo casi al matar Pecao con coco no quiero más, porque me estuvo casi al matar No quiero bambos ni ugalú, ese pecaíto no lo como tú Pecao con coco no quiero más, porque me estuvo casi al matar Pecao con coco no quiero más, porque me estuvo casi al matar